El tema del día. Un plan ameno, un plan cine, romántico. Estuve revisando la programación del Ibagué Festival y hay muy buenos grupos que se presentan hoy, gratis además, en el panóptico. Me dicen que va a haber un chelista que es de lo mejor que ha dado el país en el Ibagué Festival. Creo que a las 8 y 30 vamos a tener un invitado del conservatorio a invitarla de prensa. La chica de prensa nos va a hablar sobre este tema. Y el miércoles en Golpes de Opinión de 11 a 12 tuvimos una amplia información de todo lo que tiene que ver con el Ibagué Festival, con programación en Villarrestrepo también, Juan Pablo, y todos los eventos con ingreso gratuito para las personas. Bueno, usted va a tocar el fagot de este fin de semana. Yo este fin de semana listo maletas porque salgo a vacaciones, entonces estaré en esa actividad. Bueno, eso está muy bien, que se prepare para celebrar por todo lo alto desde el Mar Caribe. Los pros y los contras de Ibagué Nocturna, medida de la administración municipal que extiende el horario de funcionamiento para bares, discotecas, gastrobares. Saludamos al director de Fenalco Tolima, Cristian Gutiérrez. En contados instantes estará Cristian con nosotros porque vamos a hablar precisamente sobre esta importante medida de la alcaldía municipal. Nos tomó por sorpresa que justo para este fin de semana se ampliara y esto pues genera reactivación económica. Claro, aprovechen la celebración de Amor y Amistad, aprovechen los integrantes del gobierno municipal y de los gremios económicos la celebración de Amor y Amistad este fin de semana para habilitar un horario extendido, Juan Pablo, para restaurantes, bares y discotecas. Bueno, y usted no puede tocar el, ¿cómo se llama? La campana. La campana porque ahora el domingo, sí, si la va a tocar, tóquela esta noche. Toca hoy, pero el viernes toca hacer el registro y control de todo lo que es el domingo. Ah, el domingo, el domingo. El domingo, o Joan, como le dice usted, estará a las 5 de la mañana haciendo el primer live dominical de una serie de informes que haremos todos los domingos a partir de la fecha para describir exactamente lo que sucede con el tema del cierre o la terminación de la jornada ampliada de bares. Mire, Juan Pablo, desde ya hacemos una invitación oficial y formal a los seguidores de Ecos del Conveima, domingo 5 en punto de la mañana. ¿Dónde puede ser el punto ideal para transmitir? En Mirolindo, que es lo que llaman la nueva zona rosa de Ibagué. ¿Dónde en el antro es que se llama? No, esa queda diagonal a la Chevrolet, pero entonces sí en el sector de Mirolindo donde queda, están cómodos, Tereque, Container City, ahí van, yo creo que en su mayoría realizar ese operativo. Ok, los pros y los contras de esta medida de Ibagué Nocturna. Cristian, muy buenos días, bienvenido a Conoticias. Activar el micrófono. Cristian Gutiérrez, director de Fenalco, Tolima, muy buenos días. Necesitamos que le dé clic, Cristian, a la activación del micrófono para poder escucharlo. Ahí lo estamos viendo en rojo, sencillamente es darle a habilitar, ya. Perfecto, buenos días, Cristian. Hola, Juan Pablo, buenos días, muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos escuchan a través de Ecos Interactivo. ¿Cuáles son los pros y contras de la medida de ampliación de horario en Ibagué? ¿O todos son positivos? Bueno, nosotros desde el punto de vista del comercio, vemos todos los pros habidos y por haber. Los empresarios están dispuestos y están preparados. Sabemos que Ibagué goza de muy buena rumba, los restaurantes van a estar abiertos hasta bastantes horas de la noche. Ahí queda lo importante, que la ciudadanía sea muy responsable en el uso y en el abuso de las bebidas, del licor específicamente. Para que no vayamos a tener un fin de semana con noticias que nos tengamos que lamentar. Pero desde el punto de vista del comercio, es muy favorable estas ampliaciones de horario. Doctor Cristian, ¿qué medidas considera implementar para fortalecer el comercio organizado a la Alcaldía de Ibagué? ¿Y ya se retomaron las mesas de concertación del espacio público? Bueno, estamos trabajando nosotros en el tema del espacio público. Sabemos que es social, pero también es social de lado y lado. Entonces, estamos en este momento nosotros levantando toda la base de información de todo lo que se viene. Sobre todo, la parte más crítica que tenemos es entre la tercera, entre la quince y la diez. Donde hoy en día es prácticamente imposible poder pasar, poder caminar. Pero están muy preocupados nuestros comerciantes formales que están allí ubicados. Dado que en algunos casos tienen tantos vendedores informales a la entrada de sus negocios que les dificulta a sus propios clientes el ingreso. Lo cual está haciendo perder parte de la venta. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que exista bien un espacio público, bien utilizado, bien resguardado y que sea seguro para la ciudadanía poder comprar y sobre todo para los comerciantes formales que pagan sus impuestos, que cubren todos sus empleados con todos los parafiscales y con todos los beneficios de ley, pues que tengan unas condiciones favorables para que puedan vender. Claro. De otro lado, doctor Cristian Gutiérrez, existe preocupación entre los comerciantes por los casos de inseguridad que se han registrado. Usted como líder gremial ha buscado respuestas de la administración municipal y las autoridades. Y aprovecho para preguntarle qué opina del nombramiento de Milton Restrepo como secretario de gobierno de Ibagué. Bueno, lo primero, sí, claro, hemos estado trabajando en diversas mesas con la policía. Desafortunadamente, los tres últimos casos, hablando de los fleteos grandes, allí confluyen varios factores. El primero, la inseguridad evidentemente está desbordada, son las exclusividades de Ibagué. La percepción de inseguridad seguramente ha aumentado y es lo que los comerciantes nos han estado. Pero también está la parte de que si voy a ir al banco o voy a retirar estas ciertas sumas de dinero, pues es necesario tener un acompañamiento o es muy prudente tener un acompañamiento por parte de la policía. Nosotros con la policía, con el GAULA, esta semana estuvimos trabajando con muchos comerciantes en temas de seguridad, de prevención, sobre todo porque desafortunadamente, a medida que se van descubriendo nuevas modalidades, nuevos casos, pues ya los delincuentes tienen unos más nuevos y otros más avanzados. Entonces, casi que esto es un juego que se convierte al gato y al ratón. Por parte del nombramiento del doctor Milton Restrepo, pues esperamos poder seguir trabajando con él. Creo que es una persona que es muy consciente, muy afín a todos los temas, tanto buenos como a las preocupaciones que tienen los comerciantes. Entonces, sobre todo allí en esta cartera o en este espacio que va a dirigir o que estará dirigido, pues se concentra todo el tema del espacio público. Entonces, seguramente vamos a estar trabajando con él, así como las extensiones de horarios, las tenemos que trabajar directamente con él. Entonces, seguramente vamos a estar muy cercanos y yo veo con buenos ojos este nombramiento. Según el presidente, FENALCO a nivel nacional, Agosto tuvo un comportamiento bueno en el comercio del país. Las expectativas para final de año, al parecer, no son tan altas. ¿Cómo ve el panorama para el caso del Tolima? Bueno, yo creo que con estas condiciones y con este nuevo cambio de gobierno, donde apenas está como todo tomando sincronía, pues las tendencias suben y bajan un poco. Yo lo que veo y espero que pueda suceder es que las ventas van a estar, si bien no muy superiores, van a estar por un indicador superior al año pasado. Creo que es un buen año donde muchas personas se van al comercio. Y bajan un comportamiento muy estático en cuanto al comercio, especialmente fin de año en lo que se concentra, que son alimentos, bebidas, vestuario, calzado y complementos del vestuario. Entonces, esperamos a que este fin de año no sea la excepción, que la gente haga uso y aproveche para poder comprar lo que necesita. Desafortunadamente, pues teníamos planeado, se había tratado de conceptar el día sin IVA, que era un día que ayudaba bastante a la reactivación, al movimiento de la caja, como les llamo yo, de nuestros comerciantes. Esperemos a que en estas nuevas tomas de decisiones del gobierno, pues lo puedan ampliar de pronto a sectores que no estaban cubiertos, como lo son muebles, como lo son artículos para el hogar, pero que no lo quiten de todo un tajo, porque sin duda alguna es mucho lo que ha beneficiado este día sin IVA al comercio en general. Querido Cristian Gutiérrez, director de Fenalco Tolima, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Juan Pablo, muchas gracias. Un feliz resto de día. Bueno, Julián Serrano es empresario gastrobar de Jiguer Bailos Andes. Él es un joven emprendedor de 31 años, administrador de empresas con especialización en marketing digital. Es emprendedor desde joven, viene de una familia de comerciantes en el sector de los licores, lo que lo motivó a crear una experiencia sensorial a través de los licores y la gastronomía. En su idea de negocio, Jiguer Bailos Andes lleva dos meses y medio. Muy buenos días, Julián, bienvenido a Ecos del Conveima Econoticias. ¿Cómo le ha ido? Necesitamos, Julián, activar tu micrófono. Ya, activar el micrófono. Clic en activar y ahí podemos escucharlo. No, aparece en rojo aún. Bueno, mientras Julián activa el micrófono, ¿usted sabe qué es el Jiguer? No, la verdad no lo tengo claro, Juan Pablo. Julián, ¿qué es el Jiguer? Aló, bienvenida. ¿Cómo está? Buenvenida, ¿ya me escuchan? Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Inicialmente hablemos de la extensión del horario para establecimiento del sector económico al que usted pertenece. ¿Cómo la califica? Bueno, pues primero que todo me parece una linda oportunidad para la ciudad. La verdad, es muy importante porque necesitamos reactivar, necesitamos reactivar la economía. Necesitamos buscar este tipo de oportunidades para que las personas tengan que hacer en la ciudad y pues puedan seguir conociendo todos los establecimientos que hay. ¿En qué porcentaje cree usted se incrementa las ventas en un fin de semana con horario extendido? Bueno, yo creería que se podrían aumentar un 30%, creería que ese podría ser el porcentaje porque pues muchas veces las personas pues quieren seguir disfrutando en vez de pronto de ir a seguir celebrando en otros sitios de pronto donde no tienen las condiciones, que mejor que poder seguir disfrutando en lugares donde están adaptados para este tipo de servicios. ¿Cuántos empleos adicionales genera estos días una medida como esta, en amor y amistad? Pues se aumentaría realmente el empleo, se aumentaría por lo menos, o sea, del personal que uno tenga, se aumentaría por lo menos también un 30% más de ese personal, ¿no? Y aparte pues de las horas extras que puedan recibir, pues el personal que es más fijo, entonces pues sí serviría eso para los hogares y vaguenos. ¿Considera que se deben implementar otras estrategias para fortalecer la economía del comercio ibaguereño? ¿Cuál cree usted deberían ser estas estrategias? Bueno, pues sí es importante las estrategias, sin embargo pienso que en este momento la ciudad lo que más está requiriendo es seguridad, porque pues algo que reconocemos en esta ciudad es que pues es una ciudad, o lo veíamos como una ciudad segura, como una ciudad de que pues a pesar de que de pronto no había empleo u otro tipo de situaciones que ya lo teníamos como reconocidos, nos sentíamos una ciudad segura, pero pienso que en estos momentos la inseguridad no nos está, nos está un poquito manchando lo que es ese cariño que tenemos por la ciudad, entonces pues la verdad sí pienso que primero que todo la seguridad, segundo pues me parece que ya la ciudad está implementando como integración entre los eventos culturales y demás espacios, como por ejemplo lo que estamos viviendo en esta semana, entonces me parece muy interesante lo que estamos viviendo, entonces me parece que es seguir uniendo diferentes tipos de espacios, tanto culturales como pues lo que son las empresas del sector privado, me parece muy importante seguir incentivando esto para pues trabajar todos como en una economía en la cual cada negocio, cada establecimiento pueda recibir sus beneficios. Julián, ¿qué significa Jiguerba y los Andes? Bueno, pues excelente pregunta, Jiguer, Jiguerba y los Andes, la verdad que es un negocio familiar primero que todo, entonces de ahí nace el tema del país de los Andes, nosotros tenemos una comercializadora que se llama Comercializadora de los Andes, que pues la verdad la familia lleva una trayectoria muy larga, yo pues soy el menor de la familia, entonces digamos que he recibido como todo el crecimiento que ha llevado, todo el trabajo que ha llevado la familia, entonces quisimos exaltar el trabajo que se ha realizado, en el tercero ese trabajo que se ha realizado en familia, y Jiguer es el centro de experiencias de esa comercializadora, en donde pues las personas van a poder disfrutar de todos los ambientes que manejamos, aparte pues en cuanto a los servicios, el tema del licor para llevar, el tema de consumo en mesa y demás, y el Jiguer es el utensilio que se utiliza en coctelería para manejar las unidades de las onzas, de la medida de onzas, de cuántas onzas es lo que se requiere en un coctel, entonces en Jiguer lo que buscamos es precisamente eso, generar un balance en el servicio, un balance en la atención, en lo que las personas puedan recibir, en la experiencia, en los eventos, entonces por eso somos Jiguerba y los Andes, porque lo que buscamos es generar una experiencia balanceada, una experiencia equilibrada para nuestros clientes, para las personas de acá, los ibaguereños, y pues todos los visitantes que puedan llegar. Julián, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, éxitos con su emprendimiento. Dale, con mucho gusto y feliz día. 724, ya viene el ping pong político de Econoticias. Del Conveima, periodismo profesional. ...empresas y vehículos, contribuimos al desarrollo de las regiones. Alcanos de Colombia, patrocina la sección económica en Econoticias. El Tolima trabaja. 6 de la mañana, 53, minuto 6.53, en el Tolima, trabaja con Alcanos de Colombia, saludamos a Alba Lucía García, es la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, buenos días. Camila, muy buenos días para ti y para todos los clientes de Ecos del Conveima. ¿Cómo se llevará a cabo la extensión de horarios para el comercio nocturno este fin de semana en la ciudad de Ibagué? Bueno, Camila, es importante contarle a los oyentes que a partir de hoy tendremos una vez más la estrategia Ibagué Nocturna. Una estrategia que busca que algunos sectores, puntualmente restaurantes, bares y discotecas, durante este fin de semana tengan un horario extendido. Se ha establecido un horario adicional de dos horas, lo que significa que los restaurantes hoy podrán aperturar y dar cierre mañana sábado a las 2 de la mañana. Lo mismo, podrán aperturar el sábado y podrán ir hasta las 2 de la mañana del día domingo. En el caso de los bares, que tradicionalmente cierran a las 3 de la mañana, podrán aperturar hoy y cerrar mañana sábado a las 5 de la mañana y el domingo a las 5 de la mañana. De esta manera, buscamos contribuir con la reactivación del sector turismo, toda vez que en el marco de las diferentes actividades culturales, deportivas, musicales, que en estos momentos vive la ciudad de Ibagué, tenemos un alto número de turistas, buscando que después de concluir las actividades, es decir, después de las competencias de patinaje, después de los conciertos del Ibagué Festival, del concierto de amor de amistad, las personas encuentren servicios para continuar el consumo local. Sí, secretaria, ¿cómo será la vigilancia? ¿Qué es quizás la preocupación de algunos sectores de la ciudadanía para evitar que se presenten accidentes de tránsito o riñas en el marco de esa extensión de horarios? Camilo, lo primero es señalar que esto es una apuesta conjunta con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, el sector privado, los gremios, Bares, Penalco, Asobares, Cámara de Comercio, es decir, es una estrategia que implica a todos. Y aquí hay dos, digamos que, grandes lineamientos. Uno, se harán diferentes controles aleatorios por parte de Movilidad, por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Policía, la Secretaría del Gobierno, estaremos haciendo controles aleatorios en diferentes lugares. Segundo, el compromiso del sector privado precisamente está en cumplir con cada una de las normas. Este, digamos que la extensión que se ha generado este fin de semana, se ha solicitado además que todos los bares que participen ingresen a la página de la Alcaldía y nos cuenten el impacto económico y qué medidas de compensación plantean, ya que a futuro otras extensiones requerirán de requisitos adicionales. Por eso estamos invitando a todos los bares, discotecas y restaurantes que quieran hacer uso de esta extensión de horario a futuro para que ingresen a la página de la Alcaldía de Ibagué y diligencien el formato de Ibagué nocturno. También es muy importante la responsabilidad y el compromiso ciudadano. Si usted va a tomar, no maneje, entregue las llaves. Si usted ha llegado a un sitio y ha decidido tomar, llame un conductor elegido, vayas en taxi, acuda a otros medios de transporte y por supuesto estaremos muy atentos con toda la campaña que implica otras medidas para beneficiar a los ciudadanos y por supuesto también reactivar este sector económico. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos y desde Econoticias estaremos atentos al desarrollo de esta importante actividad, extensión de horario, entre otras cosas para fortalecer la reactivación económica. Buen día. Camilo, a ustedes muy buenos días. Reiterar que en esta oportunidad se ha dado para el sector turismo porque vemos cómo las actividades han dinamizado este sector. Los otros factores que son parte de la cadena del turismo pues no requieren extensión de horario porque no tienen este cierre. Por ejemplo, los hoteles funcionan 24 horas, por ende no requerirían dicha extensión, lo mismo el transporte especial o el transporte público individual. Por eso la invitación es para que apoyemos este 15 semanas a estas actividades, vayamos y aprovechemos la gran oferta gastronómica que tiene la ciudad y todo con responsabilidad y cultura ciudadana. 6.58